¡Ey Macarena! ¡Ey Macarena! Bala tu cuerpo alegría Macarena Tu cuerpo te da la alegría y cosas buenas Bala tu cuerpo alegría Macarena ¡Ey Macarena! ¡Ey Macarena! Put your hands up Put your hands up Put your hands up Put your hands up in the air 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 Put your hands up ¡Suscríbete al canal!